Amigas y amigos de la Ciudad de México y de todo el país, bienvenidos a este espacio que la Correduría Pública tiene para ustedes. Gracias a aquellos que nos ven por televisión a través del canal de Líneas y Media y a que nos escuchan en el formato de radio. Gracias también a todos los que nos enviaron sus sugerencias para nuestra programación a través de la Cámara de Líneas y Media. A través de nuestras redes sociales. Y aquí estamos respondiendo a sus inquietudes con un tema que por decirlo menos es muy interesante y que abordaremos con un enfoque eminentemente empresarial. ¿Qué tipo de sociedad me conviene? Pregunta que el empresario debe plantearse, ya sea que esté por iniciar un negocio o bien tenga la inquietud de saber si la estructura jurídica que eligió, si es que acaso le eligió, por supuesto, responde a sus necesidades empresariales. El día de hoy con nuestro experto buscaremos por los recovecos del mundo jurídico y a esta pregunta propiamente ofreceremos un abanico de respuestas. Yo soy Cristina Juárez y tengo el gusto de compartir la conducción de este programa con Carlos Matsui, corredor público número 38 de la Ciudad de México, a quien todos ustedes ya conocen. Un pedido, Carlos. Adelante. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues bien, el día de hoy tenemos un gran invitado, que es nuestro colega, el licenciado Tayatzing Gutiérrez Ramírez, corredor público número 60 de la Ciudad de México. En una breve síntesis curricular del licenciado Tayatzing Gutiérrez, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, corredor público número 60, licenciado Tayatzing Gutiérrez, tiene más de 25 años, si no me equivoco, en su práctica profesional como en materia corporativa y mercantil. Ha tomado diversos diplomados, especialidades, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto, curiosamente, de los cursos de evaluación de activos intangibles. Ha formado parte, desde sus inicios como estudiante y como abogado, de grandes firmas de corredores públicos, como es la Corredoría Pública 31, del licenciado Federico Lucio, de la firma del licenciado Domagro Cándano, en Cándano y Asociados, Corredor Público 45, del licenciado Pedro García Tiburcio, Corredor Público número 30, y con el licenciado Francisco Breña Malagamba, Corredor Público número 12, todos ellos de la Ciudad de México. Pues bienvenido, mi estimado amigo Tayatzing Gutiérrez, y pues muchas dudas que surgen, como bien anotaba Cristina, respecto de qué sociedad me conviene constituir. Hay un tema en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles que tiene casi ya 87 años, y pues vemos que tenemos siete tipos de sociedades, iba a decir seis, pero con el incremento de la sociedad por acciones simplificadas, el día de hoy tenemos siete tipos de sociedades en nuestra ley. Platíganos un poco, Ayatzing, ¿qué sucede cuando un emprendedor no sabe qué tipo de sociedad elegir o constituirse? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Ok, buenas tardes, gracias a todos, gracias por la presentación, y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, entrando ya de lleno a la materia, yo creo que para poder asesorar a un empresario qué tipo de sociedad es la que le conviene, pues tenemos que platicar con él para saber qué tipo de relación quiere él con sus socios primero. Después, pues qué tipo de relación va a querer este empresario con sus clientes y proveedores. Y obviamente también qué tipo de relación va a querer con la autoridad con la que va a estar interactuando. Yo creo que de ahí se va a depender, va a depender qué tipo de sociedad le podemos sugerir. No es lo mismo un negocio que en su inicio pueda requerir pues diversas rondas de inversión, y entonces pues eso nos va a mover a otro tipo de sociedad más especializada, o una sociedad que está, un comerciante que va a migrar a lo mejor de ser persona física con actividad empresarial para empezar a poner su primer negocio, su primera empresa. Entonces, pues eso nos va a obligar a este, le vamos a asesorar para que constituya una sociedad tan un poco más sencilla. Y así más o menos yo creo que esa va a ser la pauta de este caso. Adelante, Cristina. Sí, es que traigo una duda que es recurrente en las personas que nos consultan, porque ya ven que nosotros como corredores públicos somos ese primer contacto que tenemos, que puede realmente orientar al empresario hacia el camino correcto para esta toma de decisiones, ya que no nada más es constituir, por constituir una sociedad, sino realmente involucrarnos con estos temas que nos acaba de decir Tayadzin para saber qué le podemos recomendar. ¿Cuándo dirías tú, Tayadzin, que no le conviene constituir una sociedad, por ejemplo? ¿Cuándo no le conviene? ¿Podría haber, podría darse, podría darse el caso? Pues sí, yo creo que cuando un, este, empresario, una persona, un emprendedor está trabajando como una persona física con actividad empresarial o incluso como una persona en un régimen, un RIF, incorporación fiscal, y sus manejos, este, sus negocios no van escalando, pues se puede mantener y gozar de los beneficios fiscales que le puede dar ese, este, ese estatus. La misma, el crecimiento de sus operaciones comerciales son las que lo van a ir llevando a la necesidad de escalar y constituirse ya en una empresa. Como por ejemplo, algunos, este, el gobierno o algunas empresas solicitan que se constituyan como personas morales porque no quieren como proveedores a personas físicas. Eso es una, un momento donde no tiene que ver con una decisión del empresario sino de sus clientes para migrar a constituir una empresa. O esto puede ser que su, su negocio va creciendo y necesita escalar en un tema de recursos, de ingresos. Entonces, a lo mejor, si, si él tiene forma de cubrirlo, pues a lo mejor no necesita compartir su negocio con otra persona y constituirse en una empresa. Si sí lo requiere, pues necesariamente va a tener que buscar una forma mercantil de poder allegarse de sus recursos. Que son la mayor parte de las veces, ¿no? Yo creo que el beneficio fiscal del RIF al final de cuentas pues le genera ventajas. Sin embargo, hay otros aspectos importantes sobre su responsabilidad sobre todo que cuidar. Y ya encarregado en ese tema de que ya decidimos que como persona física, porque como bien dices, muchas veces son sus mismos proveedores quienes se lo están exigiendo, porque tal vez permanecería más tiempo tributando en un régimen preferente, digamos, con un tratamiento privilegiado, pero ya ya sus mismos proveedores sobre todo si participan en licitaciones frente a la administración pública o empresas de carácter privado requiere esa imagen, ¿no? Esa imagen de carácter comercial y entonces ahí viene la primera decisión que yo creo que es fundamental para planear adecuadamente el desarrollo de un negocio. ¿Qué sociedad y en qué tipo y cuáles son los elementos en los que se va a avanzar para decidir entre una y otra? Yo creo que en orden de crecimiento orgánico una persona física con actividad empresarial podría ser el siguiente paso una sociedad por acciones simplificadas, una SAS. Esa la sociedad yo creo que tiene pros y contras que se deberán de evaluar para ver si realmente le conviene. Yo creo que el principal beneficio que va a obtener este empresario es que va a tener un costo cero y para constituir la empresa. Va a poderlo hacer a través de medios electrónicos, no va a intervenir ningún fedatario y ahí va a poder hacerlo. Yo en lo personal no la recomiendo porque precisamente está privándose de la asesoría por ejemplo de un corredor público para poderlo llevar en todas sus relaciones comerciales con sus socios y con sus proveedores. Aquí le quedarían dos opciones si no opta por una por una SAS de irse a una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Yo en lo personal soy un partidario que el mejor vehículo es la sociedad anónima. Una sociedad anónima que nos permite empezar de la forma más sencilla en la forma donde va a estar administrada por un administrador único donde todo el tema de su capital pues su capital constitutivo va a ser conforme a sus necesidades. A lo mejor la gran mayoría empiezan con el capital que se requiere para abrir una cuenta de cheques. No necesariamente necesita invertir grandes cantidades. Esa sería la sugerencia que yo hago. Y que respecto a ello si soy un emprendedor e inicié como SAS por las facilidades que mencionaste ahorita ¿qué sucede en la práctica real con el tema de que de repente la SAS en algunas instituciones bancarias o incluso en los temas de relaciones comerciales ya no es posible o no me reconocen la personalidad o no confían en ellas tengo problemas con bancos vaya y quiero cambiarme de modalidad y convertirme en una sociedad anónima ¿cómo puedo realizar ello? Efectivamente en la práctica es algo muy común que los que han optado por constituir una SAS se encuentran ya en el tema operativo de su negocio con muchísimos problemas incluso son muy pocas las instituciones bancarias que les abren cuentas de cheques y se han instalado oficinas especiales para atender a la SAS entonces eso en una relación del día a día de los negocios o que vas a acreditar tu personalidad para a lo mejor rentar una oficina y en vez de llegar con una póliza de corredor donde se certificó no solo la identidad de los contratantes sino las facultades pues los abogados que estudian la documentación del prospecto inquilino pues resulta que no lo aceptan y eso ha sido por lo menos en la práctica mucho muy común entonces lo que deciden es transformar su SAS su sociedad de acciones simplificadas por una sociedad anónima y lo que en un principio resultó un beneficio de no ir ante el fedatario a constituirse regresan con él qué es lo que está pasando entonces van a van a formalizar la transformación es decir a partir de ahora quiero operar como una sociedad anónima de capital variable como si desde un principio lo hubieran podido hacer eso es lo que ese dilema es lo que se está presentando muy seguido y además como como tú lo mencionas no no necesitan incurrir bueno no no van a incurrir en en gastos pero hay algunos ahorros malentendidos porque a mí me ha tocado muchas veces que llegan con su documento constitutivo y realmente las personas que constituyeron la sociedad la o las personas que construyeron la sociedad los accionistas ahora pues no supieron ni por qué escogieron ciertas cláusulas que propone que propone el portal yo creo que es un esfuerzo muy muy importante que se está haciendo para darle esta autonomía a las partes sin embargo en esta relación jurídica que surge entre los accionistas o cuando es incluso un solo accionista pensemos que son varios accionistas y que están apostando un patrimonio pequeño pero es todo su patrimonio muchas veces todo su proyecto de negocios que tienen es cuando más necesitan ayuda y consulta especializada y altamente calificada porque basta que escojan una u otra de las opciones que plantean los estatutos pro forma que ya existen y ellos a lo mejor no saben los alcances que tienen y ahí después es donde están surgiendo los problemas los casos que he tenido en estos temas es porque ya no le entendieron ahí cómo sigue o por qué o qué pasó en cambio se permite la participación del fedatario público pero para para guiarlos dentro de este tema sin embargo no acuden a ello tratando de ahorrar lo que después van a tener que gastar en asesorías pero bueno esto de la SAS ya hemos visto que terminan en la mayor parte de los casos transformándose o convirtiéndose en algún otro tipo social normalmente en una sociedad anónima este fíjate que si ya están en el caso de que dicen bueno voy a invertir voy a invertir bien y quiero constituirme como una sociedad anónima tú en tu experiencia cuáles crees que son los errores más importantes en los que se incurre cuando constituyen una sociedad pensamos en la anónima ok yo creo que el error principal que se comete es cuando se quiere iniciar con una sociedad muy compleja por ejemplo a veces llegan los clientes que va a ser su primera sociedad vienen asesorados por un abogado un grupo de abogados y inician con un consejo de administración y vamos a poner este miembros titulares vamos a poner suplentes firmas A firmas B y que para celebrar un acto de administración tienen que ser dos firmas A con más bueno y es una complejidad que el abogado siempre tiene que estar ahí para poderles explicar quién puede firmar un contrato cuando la realidad es que una sociedad anónima nos permite iniciar de una forma muy sencilla con tu administrador único las reglas básicas de operación para este la celebración de las asambleas cómo vas a aumentar o disminuir tu capital que eso es fundamental y ya después conforme vaya creciendo el negocio vaya poniendo más compleja la operación porque empieza a haber inversiones más fuertes entonces va a ser el momento en que las los estatutos se pueden ir ajustando a esa nueva realidad ese error es fundamental también como comentaba al principio si es importante conocer y asesorar al empresario de cuál va a ser la relación con sus con sus accionistas con sus coinversores porque de ahí va a depender muchísimo si la sociedad le vas a incluir cláusulas a lo mejor para que no lo puedan no puedan aumentar el capital si no da su aprobación entonces no lo puedan diluir o no se puedan transmitir las acciones si no se tiene la aprobación de un parte de la asamblea y así lo va así así vas formando los estatutos para que puedan operar correctamente al negocio y al tamaño del negocio de los empresarios entonces ese es otro error muy común es sugerir o constituir sociedades como por ejemplo una SAPI que tiene es compleja su operación un órgano de administración colegiado un consejo de administración tiene una serie de cuestiones al tener diversas series de acciones con derechos diferentes pues es una sociedad que se tiene que administrar legalmente muy bien y a veces cuando un negocio es pequeño pues es un error utilizar esa opción fíjate a raíz de la modificación de la ley de mercado de valores en las sociedades bursátiles se llevó una modernización o actualización como tú sabes para efectos de la ley perdón de las sociedades anónimas yo quisiera que nos pudieras platicar un poquito de esas actualizaciones que hubo donde una sociedad bursátil o una sociedad anónima pues ya comparten ciertas características que hace tiempo no se contaba con ellas el tragalón el lagalón en fin los capítulos especiales de las APIs que de alguna forma pues los puedes tener también en una sociedad anónima común y corriente sobre ello si nos platicas un poquito de estas de estas vertientes que existen que actualizó a la sociedad anónima si yo creo que esas reformas fueron muy afortunadas porque conforme van han ido evolucionando la operación de la sociedad anónima se han ido se han ido entendiendo por ejemplo figuras como los pactos entre los accionistas cuando antes en la sociedad anónima estaban prohibidos y en la SAPI los permitía y entonces usaban la SAPI para poder celebrar acuerdos entre los accionistas como el que comentabas del tragalón el tagalón es decir estamos invirtiendo en esta sociedad pero si viene un grupo de inversores y te van a comprar tus acciones pues en esas acciones van las mías también y esos y esas obligaciones de compra de venta de restricción de circulación que se hayan incluido en la sociedad anónima pues ha hecho todavía mucho más versátil toda la operación porque prácticamente es a partir del 2014 de que ya las diferencias entre una y otra sociedad pues son mínimas yo creo que antes del 2014 podríamos decir que la sociedad anónima se había quedado en la obsolescencia con sus reglas que la mayoría databa de 1932 y una o dos reformas por ahí en años más recientes pero se venía quedando rezagada 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 y todo mundo empezó con la fiebre de la SAP y bien hecho porque había opciones y había alternativas que no nos daba la tradicional sociedad anónima pero en 1900 perdón en el 2014 pues ya con estas reformas que hubo ya se equiparan en prácticamente todo hay pequeñas diferencias como el tema de las minorías el tema de la adquisición de las acciones por la propia la propia empresa por eso no sé si a ustedes dos seguramente les ha pasado mucho que el cliente habla pensando o solicitando constituir una SAP así quiere una SAP a mí siempre me queda la curiosidad y le pregunto pero ¿por qué quieres una SAP no? ¿cómo les ha ido a ustedes en ese tema? yo creo una para mí la gran diferencia que hay ahorita es como comentabas la posibilidad de que la sociedad anónima promotora de inversión pueda adquirir sus propias acciones algo que está expresamente prohibido en una S.A. normal esta facultad es una es un gran instrumento para los inversionistas o los o los que están operando una SAP porque al momento de que uno de los inversionistas quiere desinvertirse lo que la sociedad va a poderlo comprar ya sea con su con su capital contable y no tener que disminuir su capital social o en su defecto incluso con su capital social y hacer la disminución en una sociedad normal cuando uno de los accionistas quiere desinvertirse y cada vez es más común porque mucho el móvil al final del camino son sociedades de capitales y lo que los mueve es el retorno de su inversión entonces cuando ellos quieren desinvertirse estás obligando a los demás accionistas a ejercer un derecho de preferencia que a lo mejor en ese momento los encuentran mal parados económicamente y no pueden ejercerlo y ahí pues obviamente se van a diluir en una participación accionaria que no tenían contemplada y eso por la decisión de uno de los accionistas de vender su parte algo que en la SAPI no sucede y yo creo que ese va a ser posiblemente el siguiente cambio con sus reglas que tenga la sociedad anónima que permita ese tipo de operaciones para que los inversionistas en un nivel mucho más pequeño puedan venderle a la sociedad su participación sin tener que negociar con los demás accionistas tiempos formas modos o todos esos mecanismos de compra de acciones que a veces son ahorita que comentábamos los errores que se cometen en una sociedad anónima cuando recién se constituye a veces son capítulos enteros de la mecánica de venta de acciones que la verdad están muy complejos de cómo evaluar cómo se va a ejercer los tiempos que se tienen que dar que en realidad sería muy fácil que la sociedad fija el precio lo compra y además del tema de en el caso que mencionas de la compraventa de acciones que mucha gente muchos empresarios e incluso hasta sus asesores creen que por ley existe un derecho de preferencia para adquirirlas cuando esa parte no está planteada en la ley existirá para el derecho de preferencia para suscribir los aumentos conforme al 132 pero para venderlas y así es de que las reglas que se establezcan pues claritas que deben de ser y perdón que agarre el micrófono no lo suelte pero no quiero dejar pasar esta pregunta este planteamiento para ambos y bueno también para Carlos porque yo sé que tiene mucha experiencia en estos temas ¿no creen que también ese error tan grande en que incurren nuestras empresas cuando no son asesoradas cuando su fedatario no se toma el tiempo de decir a ver señores ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? el tema de que quedan al 50 y 50 ya sea dos personas o dos grupos de interés me ha tocado por ejemplo parejas de matrimonios uno con un 50 una pareja con un 50% y el otro con un 50% o dos socios o dos como les menciono dos grupos de interés ese es un gran problema para la sociedad y para el negocio si no se implementan medidas pues como yo les comento a mis clientes medidas para romper los desempates ¿no? ¿cómo ven ustedes ese tema? Cierto cierto a mí también me ha tocado ello pero es precisamente lo que citas tienes que tener tienes que saber bien qué es lo que quieren los accionistas para constituirse qué reglas son las que van a imponerse van a respetar van a obligarse a efecto de en un caso como estos de llegar a una votación empatada ¿cómo se da el desempate? por un lado y evitar llegar ante un juez para decirle oiga para resalvar tenemos el 50 y el 50 y tengo un sí y tengo un no claro creo que el estatuto debe ser muy a la medida de cada uno de cada una de las sociedades y es ahí la obligación del predatario de poder diseñar el estatuto de poder escribir ese estatuto y ya no hacer estatutos de que aprieto la tecla F4 y te sale y te sale lleno el estatuto ¿no? Exacto ¿qué opines? Sí, yo creo que es curioso que en la práctica llegan sociedades que tienen 15 20 años de haberse constituido y no han tenido ninguna reforma entonces es inexplicable pero ¿cómo ha ido evolucionando tu negocio y no has reformado tus cláusulas iniciales? ¿cómo ha quedado estático las reglas de operar con tus accionistas con tus inversionistas tu negocio ha crecido y esto no no se ha cambiado yo creo que que es este fundamental que los asesores los corredores públicos que estamos somos la primera línea donde un inversionista para constituir su empresa este recibe esa 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 información pues informarles que va a ser que que sus estatutos van a ser muy ágiles que tienen que irse actualizando conforme el negocio lo vaya lo vaya pidiendo por ejemplo un caso que comentamos de los de los estatutos que no se no se actualizan ya las publicaciones en las asambleas antes todos sabemos que eran uno de los periódicos de mayor circulación incluso algunos estatutos ponían el periódico en particular se debe de publicar cuando ya tenemos muchos años que hay un sistema electrónico para las publicaciones y las sociedades pues no actualizan esa cláusula donde tienen que este cuál va a ser el mecanismo de convocar y entonces empiezan los dilemas de oye y si aparte aparte de publicar en el sistema de publicaciones de oseas mercantiles tengo que hacerlo en el periódico y entonces ahí he escuchado las opiniones de no tienes que cumplir tú con la ley otras donde tienes que cumplir con la ley pero también tienes que cumplir con lo que te acordaron los socios y así y así en muchos temas entonces yo creo que algo fundamental es el constantemente estar actualizando a la realidad de la sociedad y a la realidad comercial los estatutos que le están rigiendo y qué nos dices ahora de actualizarlos a estas experiencias que la pandemia nos ha dejado digo porque eso es algo bien importante lo que acabas de mencionar que bueno existen los diferentes criterios si aplico o no aplico la norma en vigor o reformo o no reformo los estatutos y además de eso ahora con estos con estos cambios en la forma de trabajar de interactuar de relacionarnos de reunirnos que nos ha impuesto el aislamiento durante la pandemia que no que los que los estatutos pues difícilmente prevén estas opciones por medios remotos tú cómo ves al respecto es un excelente ejemplo ahorita lo que están viviendo todas las sociedades después de un año de aislamiento donde las SAS en los formatos preestablecidos pues no no están contemplando esa esa parte de cómo se van a reunir para tomar decisiones la sociedad de responsabilidad limitada normalmente no incluye ninguna fórmula para solventar este tema la sociedad anónima si así lo acuerdan los socios si establece las resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea siempre y cuando estén ratificadas por escrito por la totalidad de los accionistas esto ha sido una una disposición que ha permitido que las sociedades puedan discutir los puntos del día a día a través de una plataforma digital como esta como Zoom pero eventualmente las resoluciones si se tomen y lo más importante que surtan plenos efectos legales porque ha habido una serie de pues remedios para tratar de solucionar este tema del aislamiento que nosotros sabemos que realmente no cumplen con lo que dispone la ley con lo que dispone los estatutos y que son resoluciones que están afectadas de nulidad pero esa esa opción que la sociedad anónima permite que con una buena asesoría seguramente se incluyó en los estatutos de las de las empresas que fueron asesoradas por un especialista como un corredor no tuvieron ningún problema ahora bien ahí lo que citas de las famosas ruas o resoluciones unánimes de accionistas tiene esa característica que debe ser unánime que sucede cuando no tienes no es unanimidad para efectos de esto por un lado y por otro lado también tienes el problema de la celebración de las mismas asambleas cuando hay votos disidentes hoy por hoy las sociedades en general están padeciendo una serie de problemas de índole corporativo por la imposibilidad de poder celebrar asambleas en vías remotas ya que la ley marca muy claro cómo se deben de llevar a cabo y hoy por hoy esas sociedades pues estamos atorados ahí ¿no? ¿qué opinan? Porque lo que nos mencionaba Tallach estos serían los acuerdos tomados fuera de asamblea los que nos marca la ley ¿no? como una como una posibilidad y lo que tú mencionas es bien importante la unanimidad pero que la asamblea como tal se celebre con las partes distantes unidas a través de medios remotos y donde su voto pueda ser diferente es decir no haya unanimidad incluso haya hasta ausentes en la misma asamblea ahí es donde ahí es donde se presentan los grandes problemas de ver la validez o no de los acuerdos tomados en esa asamblea llamémosle virtual ¿no? Es correcto yo creo que ese va a ser de los siguientes reformas que va a tener la ley de las sociedades mercantiles para empezar ya a tomar muy en serio todos los los medios electrónicos para tomar resoluciones legalmente incluso si hasta las audiencias ya tienen sus propios mecanismos para que se celebren a distancia donde se protege tanto la participación y los derechos de las partes pues con más razón los las reuniones a distancia entre en el ambiente empresarial ¿no? Es curioso las sociedades de acciones certificadas la SAS si están insertando esos formatos de poder tomar resoluciones a través de medios electrónicos yo creo que no han fructificado lo suficiente pero seguramente servirán de base para una reforma para las demás sociedades tienen ahí disposiciones interesantes en ese tema y en mi experiencia me ha tocado que cuando los accionistas de la SAS quieren agotarlos se les dificulta mucho la cuestión entonces ahí van con algún asesor entre ellos pues nosotros los corredores públicos y este pues para orientarlos como ingresar otra vez al sistema y cómo celebrar su asamblea bajo las reglas que establece el sistema pero sí me parece un ejercicio interesante el que quedó previsto en las en la SAS ¿tú cómo ves Carlos? Sí, sí efectivamente creo que pues el tema de la SAS es un tema algo complicado son sociedades muy acartonadas muy de líneas ya preestablecidas no te permiten mayores opciones las resoluciones bueno pues padecerán el mismo problema que hoy por hoy tenemos sin embargo yo quisiera regresar un poco más atrás respecto de otro tipo de sociedades hoy iniciamos que hay siete tipos de sociedades en la ley general de sociedades mercantiles pero varias de ellas en desuso todas las el par de comanditas que existen la SDRL la de nombre colectivo no sé si ustedes tengan alguna opinión por qué están abandonadas no tanto la SDRL es la de responsabilidad limitada pero sí las comanditas y las de nombre colectivo ¿a qué creen que se atribuye a ello? yo creo que la razón principal que provocó su desuso tanto los socios comanditados en las comanditas como los socios en la sociedad de nombre colectivo esa responsabilidad solidaria subsidiaria bueno pues ante una opción donde podía donde pueden limitar su responsabilidad pues ya nadie la optó nadie optó y no se modernizaron para dar unas opciones que permitieran dar unas certezas y bueno pues esa sociedad o esa responsabilidad que ahorita la estamos estableciendo como solidaria y subsidiaria cambiar entonces al no hacerlo yo creo que eso provocó el desuso claro el tema de la responsabilidad personal de los socios yo creo que ha sido el factor fundamental por el cual cayeron en desuso hace algunos años cobró cierta relevancia la sociedad de nombre colectivo porque había un movimiento de carácter fiscal que con el tiempo no le gustó al fisco y aclaró a través de criterios vinculativos y algunas tesis que por ahí están y bueno otra vez cae en el desuso su atractivo era aquel que se eliminó pero el tema de los famosos alimentos que puede dar esta sociedad un concepto de ahí pero bueno la cuestión es de la responsabilidad de los de los de los socios yo creo que en el tema de constituyo o no constituyo una sociedad salvo las excepciones que bien nos mencionaste Tayatsin es si la constituyo quiero limitar mi responsabilidad limitar la responsabilidad hasta el monto de mis aportaciones y ahora con mucho cuidado con las responsabilidades más allá de esas aportaciones que vienen con las reformas que ha habido el último par de años en materia fiscal para los propios socios o accionistas pero bien llevada bien conducida bien administrada yo creo que nos sigue resolviendo el tema de la responsabilidad patrimonial y personal de los que en ella intervienen es limitarla hasta el grado de riesgo que quieren que quieren correr las las partes yo creo Carlos a lo que mencionabas que por eso cayeron en en desuso y no veo nada que las vaya a rescatar de la de la del cajón en donde las tenemos abandonadas ¿no? Sí comparto ello fíjate que nuestro amigo Francisco Lara corredor público de Puebla me está haciendo comentarios y creo que tiene mucha razón en el sentido de que el tipo de sociedad que conviene constituir al emprendedor dependerá mucho del sector comercial luego entonces el interés contractual que se tenga la temporalidad de estas en fin para saber qué tipo de sociedad puede ser porque puede estar eligiendo algún microindustrial o la artesanal o en fin que son sociedades que están reguladas por otra legislación no en la ley general de sociedades mercantiles pero sin embargo creo que es muy importante esta notación que hace el licenciado Francisco Lara para que tomar muy en cuenta y los emprendedores tomen muy en cuenta qué es qué tipo de sociedad dependiendo de su interés es correcto sí es correcto yo creo que es fundamental entender el tipo de actividad que va a llevar a cabo el empresario y también proyectarlo y bueno esa es la actividad que estás realizando hoy por hoy cuando estás tomando la decisión de constituir una sociedad pero el día de mañana ¿para dónde va? es un poco lo que regresando no solo a las microempresas sino a las SAS cuando tienen una limitación de si eres accionista de una sociedad de acciones simplificada no puedes ser accionista mayoritario de otra sociedad o no puedes formar parte de su órgano de administración pues eso es una camisa de fuerza que a un pequeño empresario que apenas está ingresando a este mundo de empresa o más corporativo pues imagínate en la práctica lo que yo veo todos los días una a diferencia de lo que propone la SAS de una sola empresa normalmente los empresarios tienen dos o tres una es patrimonial una es operativa y así es como van manejando sus sus negocios yo creo que parte de la de la asesoría que brinden los corredores públicos que brindamos nosotros a los empresarios es también viendo a futuro y y no va a ser una empresa sino a lo mejor van a manejar dos o tres por el tipo de actividades que están este celebrando y en tu experiencia cuando cuando digo porque también nos los plantean y e incluso hasta lo 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 podemos recomendar derivado de la de la entrevista que tengamos con el cliente y de ver exactamente cuáles son sus necesidades y cuando una sociedad civil por ejemplo tal vez que vaya a pasar a formar parte de este grupo de empresas que mencionas o de acuerdo a las actividades que vaya a realizar tú que opinas a mí constantemente me pasa en la práctica diaria donde la idea que tienen preconcebida es de una sociedad mercantil y cuando ya te exponen a qué se van a dedicar y por qué van a dar cursos por qué van a dar una serie de asesorías capacitaciones pues entonces no entra dentro de las actividades comerciales que incluiría un operado social de una sociedad mercantil y terminan a veces muy a mi pesar constituyendo una sociedad civil pero bueno eso es parte de la de la asesoría y de la honestidad que me dice oye gracias licenciado pues en esta ocasión veníamos con esta idea de que de que fueron las sociedades mercantil porque así nos los había este asesorado nuestro contador o un grupo de amigos que son empresarios que fuera así pero la realidad es que surgió mucho más como una este una SC sí muy cierto y eso solamente lo detecta uno cuando platica directamente con el cliente y expone lo que va a hacer y cómo lo piensa desarrollar y yo creo que nuestro deber es orientarlo por el camino que más le convenga a él y sí pues el caso es de que muchas veces de acuerdo a las actividades que va a realizar pues era una sociedad civil y en sus casos tal vez hasta una asociación civil y a veces exacto a veces una asociación civil y curiosamente casi siempre con esta honestidad de la asesoría siempre regresan oiga licenciado ahora sí voy por una asociación civil y se vuelven tus clientes sí por supuesto otro de los temas es que qué pasa con esas asambleas que hoy con la pandemia los accionistas pretenden firmar en forma electrónica qué opinión tienes de ello esa firma electrónica que le hagan por plataformas usar su firma electrónica avanzada para efectos de de la firma de la propia asamblea o incluso la comparecencia que puedan hacer antifediatario para efectos de formalizar cuál es tu sentir cómo debe de manejarse es factible no es factible cómo la ves tú a mí en mi opinión se me consultó y se me ha consultado en muchas ocasiones derivado de todas las plataformas que están ahorita y que permiten la firma de documentos a través de la firma electrónica yo creo que en materia societaria no es posible no lo establecen así los estatutos no lo establece la ley y entonces una asamblea firmada a través de estas plataformas con la firma electrónica aún totalitaria no creo que sea la si no está porque así no lo acordaron los accionistas no es una forma de tomar las resoluciones legalmente incluso me han solicitado oiga licenciado pero usted dé una fe de hechos de la sesión que se va a tomar en Zoom por ejemplo y ahí vamos a tomar nuestras resoluciones con todo gusto podemos hacer una fe de hechos pero esas no van a ser resoluciones de una asamblea entonces tú no lo incorporarías en los estatutos como una cláusula específica para celebrar las asambleas de esta manera y firmarlas de esta manera el voto yo creo que tenemos que explorar bien cómo se va a cuadrar legalmente esta esta mecánica de tomar las resoluciones porque precisamente en el desarrollo de una asamblea pues se van presentando circunstancias que a veces en un en un tema de Zoom o en una videoconferencia no es posible asentarlas entonces yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer para poderlo asentar en forma este ya en los estatutos y que sean válidas ahora este voy a poner por ejemplo un ejemplo muy común muchas veces solicitan que las convocatorias sean hechas por correo electrónico dicen ¿cómo me obliga a hacer una publicación en un portal? si todos nos conocemos estamos en comunicación todos los días pues convocamos a través de un correo electrónico le digo bueno pues puedes hacerlo pero adicional a tu publicación en el sistema porque la ley te obliga a eso entonces sí siento que viene una generación que está impulsando mucho el tema digital que muchos de los formalismos que nos pone la ley general de sociedades mercantiles ellos lo sienten que los frenan y que eventualmente se irá reformando las sociedades yo creo que siempre el comerciante va adelante de la legislación entonces se va a empezar a volver una práctica y después se va a a legislar en ese sentido aunque la práctica ya está porque aunque uno les diga que no lo hagan si lo hacen y es entonces eventualmente sí se va a legislar en esa materia porque esto ya no tiene retorno y las formas han cambiado y el tema digital pues va a venir para allá y además así ha sido la materia mercantil primero sucede en la vida de los negocios primero se adquiere como una práctica comercial luego la ley lo retoma o lo toma y lo y lo legisla es correcto es correcto bueno de hecho respecto a ello hay una reforma que plantea la barra mexicana la NAD entiendo varios colegios respecto de la modificación o reforma del 178 179 para efecto de todo este tema electrónico así es asamblea comparecer a ella por vida remota y de forma tal de destrabar este grave problema que tenemos hoy en día este tema de la pandemia pues no en el 2020 ocasionó muchos problemas para las sociedades máxime cuando tomaban resoluciones que no eran por unanimidad exacto hoy por hoy los tribunales pues estarán congestionados de ello y donde cabría mucho la pena pues también la faceta del corredor público en su calidad de mediador ¿no? intermediario para efecto de llegar a acuerdos válidos que ayuden a la misma sociedad a salir de este propio que se no porque la ley es muy clara movilista no permite hacer lo que en la práctica se está haciendo sí y se está haciendo muchísimo y seguro los tribunales van a estar resolviendo todos estos temas porque era la única forma medio de destrabar en el aislamiento temas importantes que había que resolver y que era materia de la asamblea no los podía resolver el órgano de administración y entonces pues así lo hicieron y bueno vamos a ver cómo vamos a ir migrando a regular ya toda esa parte pues continuamos con los siguientes tipos de sociedad a ver ¿no les ha pasado a ustedes últimamente digo últimamente los últimos tres años más o menos del auge que empezaron que tuvieron las OFOMES como entidades no reguladas de pronto ahora ya no quieren ser SOFOMES y quieren ser sociedades simplemente que realicen ciertas actividades sobre todo de carácter crediticio colocar préstamos etcétera pero ya no como SOFOMES a los clientes que me han solicitado esta modificación de regresar a su anterior sociedad anónima cuando la habían convertido en una o adoptado la modalidad de una SOFOM tiene mucho que ver con la regulación exhaustiva que se generó para efecto de hacer funcionar y operar a las OFOMES es correcto es que la SOFOM de empresa no regulada resultaron ser las más reguladas y con tu oficial de cumplimiento y la operación de la SOFOM se volvió extremadamente cara y la estructura que deberían de tener y yo creo que por eso empezaron a divertir perdón decía compleja y riesgosa es correcto y ahora pues la cuestión es de que el planteamiento es bueno puedo realizar algunas actividades de las que venía realizando a través de la sociedad anónima tradicional pero bueno tienen ahí sus diferencias importantes sin embargo pues yo creo que esto ha desmotivado la creación y funcionamiento de las OFOMES como entidades no reguladas y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada ¿cuáles crees que sean las principales diferencias que debemos de tomar en cuenta para recomendarla o no recomendarla frente a la sociedad anónima? Pues en mi opinión yo creo que es una sociedad que trae un gran contenido personal yo creo que se puede volver un vehículo aceptable cuando el formato de negocio pues es muy familiar no tiene este la necesidad que requieran inversión a lo mejor esa puede ser cada vez cada vez se parece más incluso he hablado con algunos contadores y dicen los beneficios fiscales son los mismos entre una SA y una SDRL y ya no hay esas grandes diferencias como existían antes yo creo que cuando el interés es que no haya una circulación de capitales puede ser una opción a mí en lo personal no me no me gusta su operación la sociedad de responsabilidad limitada si no mal recuerdo puede ser regulada como por 28 artículos la sociedad anónima tiene tres veces más artículos que más o menos 119 por ahí que va regulando caso por caso que se va presentando y entonces si no si estás muy limitado cuando quieres este los movimientos corporativos en una SDRL que cuando vas a trabajar con una sociedad anónima de hecho yo creo que por cada 10 sociedades anónimas que se constituyen en la correduría una es SDRL y cuando le pregunto a los clientes oye ¿por qué optaste por esta por esta figura por este tipo de sociedad? curiosamente nadie me sabe responder ¿no te dicen en Tayansis Carlos? porque me dijo mi contador sí claro por supuesto ahora hace años antes de que se reformara la ley cuando la sociedad anónima tenía que tener un capital mínimo de 50 mil y la SDRL de 3 mil los contadores les gustaba pues iniciar el asiento contable con el capital y entonces se iban por los 3 mil pesos de la SDRL porque nunca se depositaban los 50 mil en la sociedad anónima y entonces exacto ese era el criterio para totalmente equivocado pero ese era el criterio para elegir la SDRL en vez de la sociedad anónima y ahora la idea que tienen algunos contadores de que esta sociedad de responsabilidad limitada les va a generar algún beneficio de carácter fiscal como les genera a las empresas filiales que están particularmente en Estados Unidos cuando está en México la subsidiaria que es una sociedad de responsabilidad limitada cosa que no va a suceder claro todos los intereses son mexicanos para tener el mismo tratamiento el mismo régimen general de la sociedad de la sociedad anónima pero bueno yo creo que yo creo que es bien interesante cuando como dices uno le pregunta a gente y por qué quieres constituir este tipo de sociedad igual y a lo mejor si con los argumentos que nos da pues decimos sabes qué pues me parece me parece buena idea pero yo creo que ese ejercicio de ir un poquito más allá de lo que te piden y buscar qué es lo que necesitan realmente es muy interesante es una labor social bien interesante y aquí lo que puedo yo apreciar en esta evolución de toma de decisión de qué sociedad pues va a pasar un poco como las de el nombre colectivo o las comanditas van a empezar a tener a usarse menos la sociedad responsable limitada porque ya puedes con las reformas a la ley de la sociedad anónima empatar la responsabilidad entonces ya ese beneficio que lo dice el nombre ya no ya no es privativo de una SDRL ¿no? Pero habría que agregar que las sociedades en las sociedades mercantiles las sociedades de personas y las sociedades de capital y esto es lo que tiene mucho interés en una SDRL es un tipo de sociedad cerrada que bueno el hecho de vender la parte social de transmitir la parte social si trae implícito en la ley muchos candados que no los tiene en ley la de sociedad de la sociedad claro tendrás que hacer el ejercicio de transmitir más no en las de personas como pueden ser las cooperativas o esta que estamos citando yo quisiera agregar digo el programa el programa la verdad es que estamos con tiempos bien limitados pero hay un tema muy importante que es el tema del cumplimiento de la ley de lavado en las sociedades al momento de constitución o de modificación de transmisión de acciones en fin es un tema muy importante yo creo que ya por el tiempo no nos daría mucho habría que agendar una nueva charla sobre esto que seguramente es de interés de todos de todos los emprendedores así es nuestro tiempo se ha terminado ha pasado mucho más rápido de lo que queríamos creo que este ejercicio de explorar sobre los tipos de sociedades ha sido muy interesante creo que nuestro experto invitado nos ha dado muchas pautas muchas alternativas gracias por estar aquí gracias Carlos gracias Carlos por seguir compartiendo estos micrófonos y pues los esperamos dentro de 15 días ¿no es así Carlos? es correcto así es Cristina muchas gracias Tayatzin tu presencia nos ha motivado mucho y ojalá tengamos una segunda oportunidad de ampliar sobre estos temas con todo gusto Carlos con todo gusto Carlos Cristina un gusto haber estado con ustedes gracias a todos los que nos están viendo los que nos están escuchando hasta el lugar en que estén recuerden que dentro de 15 días tenemos una cita aquí mismo muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias